Sí, en la playa. ¿La gente los deja por ahí sueltos? Los anzuelos, sí. Ahí son los salvajes. Mira, esta pájara. Esta pájara que quiere... Se llama el gato, lo dijiste, no me acuerdo. El gato se llama nana. Nana. Y este quiere que le den empanadas del manacor. Este quiere empanadas del manacor. Y se ha venido aquí porque se le va a llevar al community manager.